En el marco del proceso de consulta pública del Registro Nacional de Medidas de Mitigación, sostuvimos sesiones de trabajo presenciales con representantes de la Plataforma de Pueblos Indígenas para Enfrentar el Cambio Climático, compartiéndoles la propuesta de norma y escuchando sus consultas y aportes en relación a qué es necesario para avanzar en este proceso y cómo involucrar a las comunidades para que tomen decisiones informadas relacionadas a sus medidas de mitigación. Se ha propuesto que se prioricen las necesidades y que se tengan en cuenta y que haya un trabajo articulado con las organizaciones nacionales, regionales y locales, porque nosotros somos conocedores, cuidadores y reservadores. Por eso que es muy importante la participación de los pueblos indígenas, especialmente en representación de las organizaciones. Realmente en nuestras comunidades indígenas, campesinas, ya nos hemos adaptado incluso sosteniendo este cambio climático, porque en nuestras comunidades sembramos diversificado de productos. Nosotros sabemos qué semilla va a aguantar al hielo. Estos conocimientos se pueden compartir con las entidades y ellos que nos dé una mirada para compartir estos saberes ancestrales. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.